Muy de verdad, de verdad que lo que sentimos desde aquí arriba a veces es brutal. Venimos ayer desde Lima en un concierto súper especial, pero viste que el día siguiente es aún más especial. Esos conciertos que no quieres que acabe jamás. Entonces sí, les pasará a mis compañeros. Quiero agradecer, agradecer todo el esfuerzo que hacen personas para que Saratoga hoy esté aquí con vosotros. De primero al quinto Saratoga, José Gutiérrez que está por ahí abajo, que se ve en las curradas de componente. Ven aquí, José. Y luego como no, a personas que hacen el esfuerzo y apuestan los huevos para traer patas desde el otro lado del charco. A Pablo y a Rosco y Chiguién, muchísimas gracias. Bueno, entonces, ¿cómo tienen estas margantas? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Y señoras cruzadoras! ¡Nuestra vida adicionadora! ¡Bani! ¡Y señoras cruzadoras! ¡Y señoras cruzadoras! ¡Y señoras cruzadoras! ¡Muy bien esa es la puta madre! ¡Pero nos vamos a buscar aquí debajo de esta reja algunos! ¡Tienes un rodoncito! ¡Vamos a darle tres vueltas! ¡Ok! ¡One, two, three! ¡Hí! Tap1 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 Tap2 Tap2 Tap1 Tap1 Tap2 Tap1 Tap2 Tap2 El sonido de San Antonio es un jodinamitario al fin ¡Desde España! ¡Y conmigo de los niños! ¿Quién apretaron el motor? Seguro que vieron uno borreando a la novia ¡Qué sirenas más guapas que son de DNI! ¡Un grito para vuestra sirena! ¡Vamos a dar cuatro vueltas! ¿Preparados? ¡Preguesos! ¡One, two, three, four! ¡Siempre, siempre! ¡Le venéis delante de su bonito amplificador! ¡Por siempre! ¡Al barco de San Antonio! ¡NICO! 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 ¡Gracias! 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 ¿Sabes que ponen el botón? Debajo a la mesa, aquí y arriba. ¡One, two, three, go! ¡Gracias! 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 ¡Abriré las fuerzas del cielo! ¡Acerazos! ¡Llevaré los pies con tu tiempo! ¡Llevaré! ¡Llevaré los pies con tu tiempo! ¡Llevaré los pies con tu tiempo! ¡Llevaré los pies con tu tiempo! ¡D tipo que Hurricane había sin tu tiempo! ¡Llevaré los pies aquí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!